Estaba yo una noche jugando con mi amigo en League of Legends Y entramos a una partida Una noche en la greta con el greco, la escopeta El chaco me canquea, mis amigos se cabrean ¿Y sabes que me pasó? Si Y se me apaga el money Y no enfadamos los dos Y se me apaga el money Quería jugarse Juan y Ju Ju Jungla Pero el puto Shaco me la ha baneao He visto al Xerath bailándome una rumba Yo mi top porque no he dogeao Nautilus, Blitzcrank, Pyke, Thresh Minuto uno y Yasuo ya va a 0-3 Yasuo, dale con la flauta Yasuo 0-10 Mi botlane tiene cáncer La tramo he perdido la 3 Voy a acabar en Hierro 6 Hacemos laampa enemigo El mio tiene puta vida tío ¿Que es esto? Esto no es todo ¡Dios! X0-10 Mi botlane tiene cáncer La tramo he perdido la 3 Voy a acabar en hierro 6 Una noche en la guerra con el gris con la escopeta El chaco me gantía, mis amigos se cabrean El directo de Keisha, no tu luz me joguea El nicho me revienta Machista, si soy No tu luz me joguea